Estamos nuevamente aquí en la paradita San Juan, donde podemos notar ya algunos puestos que están siendo ubicados en sus respectivos lugares de los comerciantes que están ubicados aquí, mientras otro grupo ya lo vemos en pleno almuerzo. Señora, disculpe, ¿usted vino muy temprano a ubicarse acá ya? Sí, papito, porque falta, necesitaba de dónde para comer, papá, de dónde para los niños. ¿Y a qué vende tú, por ejemplo? Yo vendo una menestra, decían voy a empezar a vender también, ahora estoy empezando con un kilo, un kilo de moto, un kilo de lentejita, nada más, poco a poco empezaré a trabajar. ¿En qué lugar vives? Yo en Pedalvío. ¿En Pedalvío? Sí. ¿Cuántos años estuvo trabajando aquí en la paradita? Acá ya hace cerca de 18 años. ¿Qué puestos tiene usted? Uno. ¿Uno? ¿Y le alcanza para poner todo este material? Bueno, ¿qué haremos? Pero hay una, nos van a ayudar, pues hay una, una trabajadora que no va a venir quizá y no sé, no sé, no sé del puesto y ya lo vamos a completar. ¿Usted siempre en el negocio la comida? Sí, la comida. ¿Cuántos años pasó trabajando usted aquí en la ciudad? De, saco la cuenta del 79. ¿Del 79 para adelante? Sí, para adelante. ¿Y perdió todo también? Sí, pues todo esto es perdido. Bien. ¿Ya ocupó usted ese puesto o no? Todavía, recién estábamos armando los estanes. Usted tenía 20 zapatillas, ¿no? Sí, yo tenía 20 zapatillas y ahora recién voy a armar mi puestecito. ¿Cuánto le ha tocado a usted? ¿Cuántos espacios? Un metro, o sea que una gaveta, un puesto, una gaveta, una gaveta. ¿Un puesto por cada uno? Sí. ¿Su hermano también? Igual, todos, estamos una gaveta cada uno, no hay ni más grande ni más chico, todos estamos a por igualdad. ¿Ya no ha habido reclamos más que se han presentado? Porque ayer notamos cierta discusión con los trabajadores. No, no, acá está la gente tranquila, que acá íbamos a quedar al aire. Gracias. ¿Nos apoyó? No, claro, porque no, porque toda la junta vecinal no han querido. Y no sé, ahora, por base él, gracias al doctor, se le agradece bastante. No hemos tenido otro camino que presentar al Poder Judicial un recurso de amparo. Ya, ¿eso cuándo se presentaba? Ayer, ¿no? Anteayer. Anteayer. Sí. Ya, eso de acuerdo a lo que como nosotros estuvimos también presentes en su reunión, es con el asesor legal que tienen ya ustedes trabajando. Sí, sí, tenemos un asesor legal que es un abogado de Guaral. ¿Y cuál es el procedimiento que se tiene en este caso? El procedimiento que es un recurso de amparo es algo que se presenta con urgencia sobre un problema que se debe resolver inmediatamente. Entonces, de hecho, nosotros esperamos que el dictamen del juez que ordene pues a la municipalidad lo conveniente. Porque toda vez que no nos hace caso, no nos quiere hacer caso. ¿Cuántas personas firmaron este apoyo, este recurso? Mire, acá en la Junta Vecinal somos alrededor de 50 personas. De ahí han firmado una cosa de 40 porque son algunas personas que están fuera de lugar o están ausentes. Claro. ¿Y ya esto lo determinará el Poder Judicial? Por supuesto, esperamos que el señor juez nos escuche y resuelva pues en la mejor forma. Hay una pregunta que queríamos formularle. Hay muchas críticas sobre usted, sobre todo porque sabemos que usted también le da espacio para que guarden la mercadería a muchos de los trabajadores. ¿Esto no le perjudica a usted también como comerciante? No, ¿y qué tiene que ver? Absolutamente. Esto es un negocio, una empresa particular. Yo no estorbo a nadie, no molesto a nadie. Esto es de mi propiedad y yo pienso que estoy en libertad de realizar cualquier actividad económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!